Hola, mi nombre es Michela Arevalo y esta es la sección michelada en Trendiante. Bogotá, sabores de mi ciudad, es la convocatoria para que participen chefs y cocineros de todo el país y muestren los mejores platos de la gastronomía bogotana. Hasta el 29 de agosto hay plazo para inscribirse y participar con un premio de más de 100 millones de pesos en incentivos. Si a ustedes como a mí les encanta la changua y el ajiaco bogotano, pues es el momento de participar. Nos vemos el 6 de noviembre con los ganadores para disfrutar de lo mejor de la gastronomía de la ciudad. El famoso portal de gastronomía Taste Atlas acaba de publicar los mejores 5 postres de cada país y acá les tenemos los de Colombia. En el puesto número 5 encontramos a las brevas con arequipe, una preparación hecha con higos y mucha panela. Este postre es uno de los más apetecidos por los colombianos. En el puesto número 4 encontramos al enyucado, típico de la costa caribe colombiana y como su nombre le indica, su ingrediente principal es la yuca y mucho queso rallado. El portal Taste Atlas sugiere comerlo como merienda o con café, ustedes como lo prefieren. Y en el puesto número 3 de este famoso ranking encontramos al flan de coco. Aunque este es típico del Caribe y de países como Costa Rica, en nuestro país Colombia suele prepararse con huevos, leche de coco, leche condensada y un poco de coco rallado para decorar. Nos vamos rápidamente para el puesto número 2 y es quizás uno de mis postres favoritos, las obleas. Y es que las obleas suelen acompañarse con arequipe, mora y hay algunas preparaciones un poco más arriesgadas que le ponen queso y otros ingredientes. Para mí, de los favoritos de este ranking. Y en el puesto número 1 de nuestro ranking de los mejores postres de Colombia, nos vamos a ir rápidamente al departamento del Cauca. Pues los aborrajados, que son típicos de guapi, pues también se han convertido en una joya culinaria colombiana. Suele prepararse con plátano maduro, relleno de queso y generalmente van fritos. Para ti, ¿qué postre faltó en este ranking? Y en mi recomendación michelada de esta semana, alisten el vestido de baño porque nos vamos para Costa Rica. Aquí vamos a encontrar 3 de las mejores playas a nivel mundial con sello sostenible. Playa Virador, Playa Papagayo y Playa Sombrero son 3 de las mejores playas que ustedes no pueden dejar de visitar a la hora de ir a este rincón paradisiaco en Sudamérica. Y hasta aquí la sección michelada. Nos vemos la próxima semana con más noticias y recomendados en Trendiando.